Y los principales hospitales traumatológicos del Gran Santo Domingo reportaron que el registro de los pacientes con traumas que llegan a esos centros de salud a consecuencia de accidentes aumentó este domingo Día de los Padres. Heidi Veras nos amplía a continuación. En el caso del hospital Darío Contreras, en años anteriores durante el feriado de los padres, suelen aumentar las emergencias. Nosotros tenemos nuestro apoyo de nuestros médicos que regularmente para estos días, del Día del Padre, pues estamos reforzando malas guardias por orden de nuestro director y nuestro jefe de emergencia. Igual sucede en el traumatológico Nea Arias Lora. Pese a que no pudieron ofrecer un dato preciso, se han sorprendido por la cantidad de pacientes recibidos. Realmente se ha habido mucha emergencia para la hora en que va. Un día los padres festejando, se han visto aproximadamente una gran cantidad considerable de traumas de diferentes índoles. No de gravedad, pero ahí están más o menos de trauma de tobillo, ¿sabes? Básicamente y de miembros superiores. En otro orden, los emergenciólogos destacaron que durante el periodo de vacaciones escolares también han incrementado los infantes con trauma. En el caso del hospital Nea Arias Lora, alrededor del 2% de las emergencias corresponden a esa población. Ellos regularmente se caen de sus pies. Ya después de más grandecitos, pues se caen de columpios, de los juguetitos que tienen ayer en la casa, de las bicicletas y cosas así. Pero hay un par de columpios que llegan. Trauma de codo, trauma de rodilla y trauma de tobillo. Se caen de bicicleta, están en una mata y eso sucesivamente. Los especialistas hicieron un llamado a la sociedad a mantener la prudencia en los días festivos. Heidi Veras, NCDN.